Hola, soy Santiago Botas de Grupo Botis. Nuestra división Cuida Caídas ha realizado en esta ocasión un cerramiento de red para mascotas. La propietaria del departamento tiene dos gatitos y nos pidió que coloquemos una red para evitar que caigan o por lo menos para prevenir la posible o el riesgo de caída. Y que esta señora pueda abrir la ventana, ventilar, que los gatitos puedan salir a asolearse porque hay un espacio de 50 centímetros entre la ventana y lo que es la línea de construcción. Así que queda un lugar muy lindo que se puede aprovechar para colocar macetas con plantas, para que los gatos salgan o para inclusive, si llega el caso de emergencia, poner alguna prenda o zapatillas a secar sin el riesgo de que estas caigan y se pierdan o lastimen a alguien. Así que es por eso que colocamos la red negra de seguridad, es una red trenzada de nylon que aguanta 400 kilos por metro cuadrado y dura 10 años a la intemperie. Esta red fue colocada con fijaciones tradicionales, o sea, pitones cerrados con taco de nylon, una soga perimetral, también en color negro y de esa manera la abertura queda completamente asegurada. Para más información ingrese a www.cuidacaídas.com.ar Los dejo con estas imágenes para que la cámara enfoque bien y ustedes puedan ver el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!